Y el sospechoso de asesinar a siete personas, tres de ellas niños, en el sur de Francia está rodeado por las autoridades. El sujeto se encuentra parapetado en su casa y recibió a tiros esta madrugada a una unidad élite de la policía. La policía hizo varias tentativas para entrar en el piso de Toulouse, en el que está trincherado Mohamed Maga, un francés de origen argelino de 23 años de edad. Ante el fracaso, la táctica cambió. Se desalojó el edificio en su totalidad, las calles y negocios aledaños se cerraron, mientras esperan convencerlo de que se entregue. Este miércoles se supo que el asesino planeaba matar a otro militar y a dos policías. El individuo era controlado desde hace años por los servicios secretos franceses debido a sus contactos con medios islámicos radicales. Ante lo espantoso de los asesinatos, el presidente francés Nicolas Sarkozy ha instado a Francia a no ceder ante la violencia y a no vincular lo sucedido con la religión. Me he entrevistado con los representantes de la comunidad judía y musulmana a quien he prometido transmitir toda la información que tengo. Los he reunido para decirles que el terrorismo no puede romper el sentimiento de comunidad que tiene nuestra nación. Lo estoy diciendo a todo el pueblo. Debemos estar unidos. No podemos caer en la discriminación ni la venganza. Ante estos eventos, Francia solo puede estar fuerte si hay unidad. El presunto asesino se ha jactado de actuar en solitario y de haber puesto a Francia de rodillas. Su único lamento, dice, fue no poder causar más víctimas. También reivindicó su pertenencia al Qaeda y al extremismo islámico. No se hicieron esperar las reacciones de musulmanes ante tales declaraciones. La tolerancia a la imagen de la isla se ha reducido. Lo que pasó en Toulouse le va a dar a la gente miedo. La gente teme el momento en que ve a alguien con una barba. Inmediatamente piensan que la persona es parte de una red terrorista como al Qaeda. El islam es la segunda religión de Francia, donde se estima que hay unos 4 millones de musulmanes. Autoridades musulmanas han manifestado que su religión es un 99.9% pacífica y que matar a jóvenes judíos para vengar a jóvenes palestinos solo puede causar repugnancia y preocupación. Al cierre de este reportaje no se había llegado a un acuerdo con el sospechoso para que abandonase su vivienda.